¿Cómo salir bien en una foto? Para salir bien en una fotografía, un actor esencial es el fotógrafo, quien te ayudará a proyectar una imagen positiva, enfocar tu mejor ángulo y sacar una buena fotografía. Sin embargo, no puedes controlar completamente lo que haga el fotógrafo, pero sí puedes controlar lo que hagas tú. ¿Qué puedes hacer entonces? El primer consejo es sonreír naturalmente. Una bonita sonrisa mostrando tus dientes iluminará tu rostro. Si tu alegría es natural y genuina, tu expresión será relajada y tu rostro saldrá espléndido en la foto. Ten cuidado con exagerar la sonrisa. Una sonrisa falsa endurece tus facciones y refleja una imagen tensa de tu rostro. No exageres ni abras mucho la boca ya que no saldrás bien. Otro consejo es nunca fruncir el ceño. Sin darte cuenta puedes fruncir la frente y los ojos y esto hará que salgas mal en la foto. Relaja los músculos de la cara y no tenses la boca. También es bueno realizar varias tomas. De esta manera podrás elegir tu favorita. Prueba con distintas poses y perfiles para descubrir tu mejor ángulo. Por último te recomendamos tomar con humor las fotos en las que has salido mal. Reírse de uno mismo muchas veces hace bien. Prueba con la piel de la piel. ¡Suscríbete al canal! Prueba con la piel. ¡Suscríbete al canal!